Sin saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte te adiviné. Llegaste en el momento que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día que cruzaste por mi camino. Tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije son mi destino. Y esos brazos morenos son mi dogal. El día que cruzaste por mi camino. Tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije son mi destino. Y esos brazos morenos son mi dogal. El día que cruzaste por mi camino.